Si quiero un mes, así va a estar. Veremos un mes, así, a próximos. Lo pueden descargar también. Oh, ya, ya, ya. Ya ves, ya tengo... Porque al intermedio en algunas clases he puesto música y, pues, está reconociendo como derechos de autor. Entonces, bloquea cuentas y va. Oh, ya, 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 ya. A ver, no sale básico, básico, voy a quichazar. Un momentito. De básico. Ya, ya lo estoy abriendo. Ya voy a compartir. No, ya lo estoy abriendo. No, ya lo estoy abriendo. No hay que ahí. No hay que ir. No hay que ir a мире. No hay que ir. Gracias. Ya. A ver... Ya, que... Sí, se ve la pantalla, profesor. Ya, cosa. La voy a subir. Bueno, el mío está... Se ha colgado, pero... Un momentito. Ya. Bueno, ahora sí, cosa, pues ahora sí ya entró ya. Bueno, pues el día de ayer... Habíamos desarrollado las conjugaciones simples, ¿no? Pasado, presente y futuro. Ya, a ver, ¿qué dicen por acá? Ya. 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 Ya, entonces, ayer habíamos hecho, ¿no? También los espacios de los lugares. Ya, los lugares también habíamos desarrollado. Ya. Ya. Y ahora les estaríamos avanzando. Profesor, yo había consultado por el chat cómo se decía asilo. Asilo de ancianos. Asilo de ancianos. Ya. que quizás haya otros otros definiciones también machuca no machuca no machuca machuca ya machuca ya chunga isquenio ya a ver ahí estoy a día le puse al chat del zoom ya voy a tener una pana y una con la tarjeta es un chiste los verbos reflexivos ya los verbos reflexivos y su conjugación más lo vamos desarrollar los verbos reflexivos a ver cuáles serán los verbos reflexivos de que con la pana y cuna me peino me lavo peinarse lavarse ahora este mejor el anterior que dijiste no son verbos esos ya serían conjugados y el verbo claro con jame peino me lavo te lavas ya cosa para eso en este caso ya está conjugal del verbo ya por lo tanto faltaría conjugal solamente como verbo en este caso todos los verbos van a terminar en se ya en en este caso en los verbos que nosotros habíamos aprendido los verbos que habíamos aprendido por ejemplo decir vamos a poner todo ya digamos unos 10 ejemplos vamos a poner ya los más utilizados comúnmente que utilizamos y aquí creo que está no está no está y hacha y llegamos también 234 15 va a ver y levantarse ya está tú sí levantarse micuy micuy puñuy ay da guay jamuy jamut y y tocusun suqueba ya micuy con eso termino 12 tenemos 12 verbos ya 12 verbos 12 verbos Ahora, voy a llegar a un par de colobos. Ya, chache, jo, repite esta ocasión. Rima y rima y sky. Ya, ya para ahí. Ya, ya para ahí. A ver. Primero lo vamos a desarrollar como un verbo normal, como los verbos infinitivos. Ya, así nada más todavía. Ya, en caso de, digamos, de Pugli, vendría a ser jugar, ¿no? Jugar, en caso de Llancai, vendría a ser trabajar. A Tuzui, vendría a ser bailar. Rima y vendría a ser hablar. ¿Verdad? Hablar. Rí, debería ir. Lascui, tenemos debería sembrar. Y está aquí, tenemos deberbo cantar. Aprender. Aprender, saber. Levantar. Levantar. Cocinar. Comer. Cocinar. Y comer. En caso del quechua, en este caso con verbos reflexivos, solamente tenemos un sufijo para todos los sujetos. En este caso vendría a ser el sufijo Q. Este Q viene a ser el sufijo reflexivo. Sufijo reflexivo. Sufijo reflexivo. ¿Ya? Este Q nos vamos a ir aumentando. Se utiliza bastante. Se utiliza mucho porque hace que los diálogos, o en este caso en los verbos, en las conjugaciones, sea mucho más atractivo. El diálogo, mucho más amena, armonioso. Ya es como podríamos comparar, podríamos comparar con el sufijo Cha que habla de diminutivo y afectivo. Entonces, por otra parte el sufijo Q también es afectivo. Cuando en tus diálogos pones o en tus oraciones pones el sufijo Q, eso hace que las oraciones sean mucho más tranquilas. ¿No? Tranquilas y con mucho amor, que podríamos decir también. ¿Ya? Ahora, ¿dónde incorporamos este sufijo? Este sufijo lo vamos a poner. Lo vamos a marcar. Pucachua. ¿Ya? Entonces, Puclya, en este caso lo vamos a poner acá. Puclyakui. ¿Ya? Puclyakui. Acá se llaman. Acuí. Tuzukui. Rimacui. Nyawinchakui. Rikui. Ahora, en este caso Rikui va a cambiar de significado. Porque Rikui vendría a ser ya también del verbo. Rikui. Del verbo. Ver. 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 Observar. ¿Ya? Observar. Observar. Entonces, vamos a cambiar también esto. ¿Ya? Porque no va a ser, digamos, Rikui. Entonces, podría ser Puclyakui. Puclyakui. ¿No? Que ya no me va a hacer ir. Sino. Del verbo caminar también. Caminar. ¿Ya? Tarpukui. Takikui. Yachakui. Hatarikui. Con calma. ¿No? Huaykukui. Mikukui. Entonces, cuando yo digo Puclyakui, estoy hablando, ¿no? De que juegue, de jugar. Pero Puclyakui, jugar tranquilamente. La palabra que se utiliza también es tranquilamente, pacíficamente. Las palabras, ¿no? Pacíficamente. Tranquilamente. ¿Ya? Ah, pero como verbo nomás todavía estamos poniendo. No estamos conjugando todavía el verbo. Ahora. Conjugando. Conjugando. Digamos, en el caso del castellano, ¿cómo se llama Puclyakui? Normalmente se utiliza el súbdito C, ¿no? Jugarse, ¿no? Rik. ¿Cómo se llama Puclyakui? En castellano ya también, ¿ya? Porque ya no vas a jugar ya. En castellano sería un... ¿Jugando? Puclyakui. ¿Jugando? Sí, juega. Juega, algo así. Se te lo deciría. Disfruta de tu juego. ¿Ya? Disfruta de tu juego. Pero, como verbo, pues, como verbo tenías que poner en este caso, ¿no? Jugarse, trabajarse, y así, ¿no? En que suene mal, pero, ¿no? Bailarse, hablarse, leerse. Y cuando lo lees, no es que se está leyendo según lo mismo, sino que la información que estás queriendo es para uno mismo. O sea, en otras palabras, es como un provecho de algo que tú saques, ¿no? Porque si tú vas a conjugarlo, pues, a veces no nos va a funcionar en caso del castellano. Pero en quechua es afectivo, ¿ya? Caminarse, sembrarse, cantarse, ¿ya? Igual saberse o aprenderse. Profesor, en el español, este, no, no, no se, no se aplica en todos los verbos el reflexivo, ¿no? Claro. Pero parece ser que en el quechua sí, ¿verdad? Exacto. En quechua sí, en toritas. Ahorita vamos a conjugar, ahorita vamos a conjugar. Mientras no está conjugado, está en castellano, no va a ser, no nos va a parecer atractivo también. ¿Ya? Cuando vamos a conjugar, recién. ¿Ya? Caripanay, caripanacha, así es. Ahora. ¿Qué más, qué más? Entonces, a todos los verbos, a todos los verbos, cuando tú quieras poner, entonces le pones solamente el súfigo q, nada más. Entonces, puh yaku es mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer conjugaciones. Antes, antes, voy a explicar una panada y una. Antes, entonces, el súfigo q, cuando nosotros vamos a conjugar, cuando nosotros vamos a conjugar, va a representar al del castellano, en este caso, al famoso me, al te, se, os, nos, se, se. ¿Ya? A eso va a representar. A eso va a representar la figura panegora. El súfigo q, súfigo reflexivo, ¿no? Desde esa, entonces, con esa información más, vamos a ir iniciando. Entonces, creo que si han visto, es mucho más sencillo en que yo también, esa, ese súfigo, utilizar a comparación del castellano, ¿no? Entonces, pero, ¿cuál es el que va a hacer cambios o el significado del súfigo q? Los súfigos verbales. ¿Ya? Los súfigos, los súfigos verbales. Eso va a ayudar a que tenga, a que tenga otro significado. En primera persona podemos hacer, pues, me, luego el te, se, nos, nos, se, se. ¿Ya? En quechua, a todos los sujetos, el mismo súfigo. ¿Ya? A ver, vamos a empezar. ¿Para el súfigo? Digamos, no ca, a vamos a... Ahí vamos a poner, no ca, a, ya, sin amas. Segundo, ca, a, solamente con la raíz verbal lo voy a poner. no canchis no canchis y así no caiku cancuna la raíz verbal estamos poniendo la raíz verbal siempre cancuna y paicuna finalmente a ver lo vamos a hacer ¿en qué tiempo? en mapachapi si es en pasado con rani ¿no? no callan en este caso ¿y por qué puedo decir apóstrofo? no callan carani can lian caranqui no paillan a aran no canchis lian caran en este caso lian caran chis en pasado y finalmente lian a lian caranco ¿ya? lian carani lian caran lian caran lian caran chis lian caray cu lian caran kichis lian caranco esto 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 lo vamos a poner intermedia perdón de may mam chora suma lian 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 carani lian kakurani a sus transpor lian a cu casi le ponen lian a lian kakurani lian a kuranki lian kakurani lian kakurani chis lian kakurani kichis finalmente lian kakurani en pasado estamos desarrollando ya en pasado la nuestra conjugación anterior sería pues no kakurani decir no yo trabajaba yo trabajaba ya ahora como leemos aumenta el sufijo q como sería si en la primera persona va a ser me en la segunda es el te o sea va a decir yo me trabajaba ya yo me pero esto esto hay que entenderlo a veces no yo me trabajaba las expresiones en la oralidad no hay pues en el caso del castellano sino son otras podría ser yo me trabajaba o yo trabajaba en beneficio en mi beneficio tranquilamente ya las interpretaciones van a ir cambiando también podría ser quizás una mejor traducción al español yo trabajaba con placer no porque para esos verbos indican acción que se realiza con placer por ejemplo en el puri si digo puricui ya no es me camino sino paseo porque en la acción de paseo hay placer ¿no es cierto? creo que sería así profesor exactamente para que ya no me hagan una traducción literal en este caso así yo me trabajaba vamos a ir cambiando en algunos verbos en el castellano si va a funcionar por ejemplo con el verbo peinar que es vas a decir yo me peino tú te peinas él se peina en este caso si nos va a funcionar en este caso sería como dice pananchis dina dina entonces podría ser yo trabajaba yo trabajaba con placer claro en el otro caso profesor como usted manifiesta es plenamente reflexivo para algunos verbos o sea buscamos el equivalente ¿no? del español con el quechua como usted lo ha manifestado para peinarse lavarse ahí sí funciona plenamente como reflexivo en cambio en los otros verbos como jugar caminar ahí cambia para indicar que la acción se realiza con placer como lo ha señalado exacto pero en quechua sí eso sí no tenemos ningún problema en el quechua sí en el quechua es el detalle el problemita así que no se preocupen en caso del quechua normal puede utilizarlo en quechua ya podría ser trabajada con placer tranquilamente pacíficamente con armonía y así ya tranquila tranquilamente o en un beneficio de uno mismo también para cumplir una satisfacción de uno también como decían yo trabajaba allá al frente yo trabajaba hasta la fonética cambia no en castellano a veces no vamos a traducirlo ya ya no lo vamos a traducir literalmente haciendo cumplir el caso en este caso el metes no se se porque voy a decir yo trabajaba allá al frente tranquilamente yo trabajaba allá al frente ya está la fonética el tono de voz también va a depender en este caso ese es el bueno el caso del castellano en quechua sin normal no no ya vamos a ver en tiempo presente en tiempo presente profesor disculpe profesor disculpe una pregunta si por ejemplo vamos a suponer que yo lo voy a traducir literalmente vamos a suponer que sea levantarse y yo me levantaba entonces segunda persona sería en este caso vamos a decirle vamos a dejar el verbo el verbo que ya usted lo trabajó ahí y yo me trabajaba la segunda persona sería tú te trabajabas él se trabajaba exacto él se justo acá acá le voy a poner esa parte para que se entienda también con otro verbo ya porque claro que yo voy a trabajar los verbos que se aplican en español en mi en mi lengua nativa para yo no confundirme ¿no? porque si quiero hablar de la otra manera seguro me voy a confundir gracias ya entonces vamos a poner por ejemplo el verbo ñaj chai el verbo peinar que es ñaj chai entonces en tiempo presente en tiempo pasado pues diría no yo me peinaba yo me peinaba tú te peinabas para el ñaj chakuran él se o en este caso puede decirte él o ella se peinaba nosotros nos peinábamos ¿no? nos peinábamos y el otro no cae con ñaj chakura también nosotros nos peinábamos ustedes se peinaban y finalmente pae con ñaj chakura ellos se peinaban ahora en este caso estos tres no confundir para los que ya saben no confundir y para los que recién están aprendiendo en estos casos aplica puede entenderse porque también se utiliza el sufijo el sufijo nos y se se utiliza también para los verbos recíprocos ya también ya que la traducción la traducción es idéntica la traducción es idéntica pero en quecho es diferente también verbos recíprocos cuando los dos sujetos realizan la acción la misma acción ¿no? por ejemplo de que de que ambas personas se quieren por ejemplo se se quieren nos queremos ¿no? se quieren entonces muna y vamos a utilizar el sufijo naku verbos recíprocos sufijo de reciprocidad ¿ya? naku munanakuiko nyachanakuiko ah nos peinamos yo le peino ella me peina entonces no confundir porque a veces la traducción puede confundirse en esto también pero el quecho es diferente para eso ¿ya? dos ¿entienden presente? lo mismo le quitamos la ra acá le quitamos la ra de yo me peino tú te tú te peinas ya acá pondríamos nuestro ejemplo yo me peinaba yo me peinaba y acá vendría ser tú te peinabas y aquí él o ella ella se peinaba ¿ya? y acá sería no kanchis nyachakuranchis nosotros nos peinabas vamos no kanku nyachakuraiko también nosotros nosotros nos peinabas y acá sería kankuna ay ay ustedes se peinabas finalmente vendría ser ellas o ellos se peinaban ahí faltaba se peinan peinaba en pasado ¿ya? nos peinamos ese en pasado kankuna panaguna con el velo peinar ¿ya? llome entonces ahí están los sufibus ahí está el me está el c vamos vamos a cha ¿está claro r panaguna está entendiente para todos a ver rimar camuichis o otros ejemplos más ¿ya? ahí está si tiene alguna duda pregunta en sí a lo que hemos conjugado los verbos ayer ayer también pasado presente y futuro esos verbos también lo puedes aumentar tranquilamente el sufibu ¿ya? ahora en tiempo presente ¿con qué verbo por ejemplo? digamos con el verbo querer que es munay munay yo me quiero pues sí en tiempo yo me quería en pasado pero en presente yo me quiero vas a poner el verbo munay la raíz ya munay en este caso vamos a quitar varios cambios vamos a hacer muna toritas le ponemos así le cambiamos de la raíz verbal por otro raíz verbal y luego le quitamos la ra para que sea del tiempo presente y luego nuestra traducción yo me quiero yo me quiero tú te quieres o tú te amas a uno mismo como de amor propio él se quiere nosotros nos queremos nosotros nos queremos ustedes se quieren y finalmente ellas o ellos se quieren ghost camo uno conocido cosa no camo muna muna co ni alguien que se pasa graciela way Jonathan mar pan chai y voy a ver por YouTube pero no puedo participar Siguiente ¿Qué veros podría hacer también? ¿Qué veros podría hacer también en cama? El vero vestirse también yo me he visto Rantikuni yo me compro, tú te compras en futuro también en futuro en futuro en futuro vamos a poner Rantikuni a todo esto le cambiamos Rantikuni Entonces pondría Rantikuni 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 Eso vendría a ser nuestro sufijo del tiempo futuro ¿No? Y ahí vendría a ser yo me Compraré Yo me compraré Marchi también ¿No? Marchi con yo me lavo también con esa pana para el Lizette el nombre Marchi Marchi yo me compraré tú te comprarás comprarás él o ella se compra se comprará nosotros nos compra compraremos pero también compra haremos ellos se compra harán ellas o ellos también se compra harán cosa eso sería voy a pico en la pana chai alguna duda voy a hacer alguna alguna duda alguna pregunta ¿Cómo diría yo me estoy comprando profesor con el verbo estar con el verbo estar en que no hemos avanzado el verbo estar en ese ranticushani sería ya con el verbo estar sería no ranticu para los que recién están aprendiendo entonces ya no hemos utilizado el suficu ahora los que han estado en las demás clases de intermedio se desarrolló lo que es el verbo estar el verbo ser así pueden repasar como vamos de aprender así que estén con el pánico una vez en básico intermedio avanzar igual siempre les enseño como recién estarían aprendiendo igual con verbo arreglar también por ejemplo yo me arreglo al chacuni ya está ahora vamos a desarrollar oraciones como ayer habíamos hecho con sufijo pi ahora vamos a hacer con sufijo ta el sufijo ser e ta que bien se en este caso el sufijo ta que en este caso tiene significados de que de de a hay casos también puede ser al con los artículos y hay casos que no tiene significado ya entonces eso vamos a utilizar que el caso en este caso viene a ser el sufijo ta el ta viene a ser el caso acusativo el caso acusativo caso acusativo chataco profesor disculpe como se dice el verbo reflexivo en quechua como se dice el verbo reflexivo en quechua monacujina simichascuna monacuj donde se monacuj jina simichascuna monacujina simichascuna gracias profesor como de verbos voy a decir de verbos entonces el sufijo ta va a ser el complemento el sufijo ta va a ser el complemento ayer ayer abriendo no acá al sillón para el micrófono ya ayer habíamos desarrollado oraciones con sufijo pi ubicando ubicando locativo donde está el sujeto o donde se está ejecutando la acción uno de los dos ahora también vamos a utilizar como un complemento que va a ser la oración el objeto directo indirecto de la oración también el sufijo sufijo ta ya no vamos a utilizar también la pi ahora vamos a utilizar ta a ver pero con los verbos reflexivos ahora en igual pasado presente o futuro nieman diría por ejemplo no cap hacha por ejemplo la ropa hacha viense ropa no cap achata ranticurani ranticurani no cap achata ranticurani que iba a ser yo me compraba yo me compraba ropa ya yo me compraba ropa no cap achata ranticurani achata por acá decía no acá tenemos el sufijo ta el sufijo ta pero en este caso no tiene significado acá está pero hay casos que si va a tener significado en algunas oraciones ya hice en pasado ahora voy a hacer en presente por ejemplo en presente diría papata podría decir eh pedro papata papata ranty pedro papata ranty no pedro compra compra papa papata no lima digamos no ca cancuna paicuna no canchis en que sea no canchis en este caso vamos a ver cosco ta risunchis ya nosotros iremos en este caso si va a tener un significado su traducción tiene tiene su traducción el sufijo acus cosco y los demás papata no tiene a ver intenten hagan sus oraciones e intenten desarrollar alguna oración aquí voy a corregirles también cayarichis comiencen profesor disculpe una pregunta ¿cuál es la diferencia entre cosco ta risiani coscom risiani el el sufijo man panay es direccional y y el sufijo está dando como complemento pues podemos utilizar como complemento de sujeto directo indirecto de la oración del objeto ahora las traducciones pueden ser iguales puedo decir no canchis coscoma risunchis o la traducción no no canchis coscota risunchis coscota iremos a cusco coscoma en dirección a cusco entonces la traducción no sé si iremos hacia cusco el otro es dirección de la acción gracias coscotaman no existe comiencen carichis hagan sus oraciones gracias no Gracias. Gracias. Y si quisiera decir, por ejemplo, no canches papata y queso, no sé. Para decirlo. O sea, a mi oración, por ejemplo, uno es papa y el otro sería papa y queso. ¿Cómo podría decir esa oración? Papata, papata queso yurta, o en este caso, mazara yurta, no mazara yurta. Pero no usamos un conector como es en español y, o como podría traducirme esta oración. En este caso, claro, en este caso se utilizan el con, pues va a decir, ¿no? Papa con queso. Ah, ya, ya. Para eso sería mazara, mazara, el sufijo yurta entre ellas, mazara yurta. El sufijo yurta también es casi, casi igual a decir con, porque viene también de posesivo, ¿no? El sufijo yurta debería ser como si, ¿no? Papa con queso. Ahora, tal vez algunos dicen, pero el guán no es el con, no canches papata mazara guán, ni husunchis. No. O sea, ahí también se va a entender como que la papa vamos a comer con queso. O sea, el guán estaría como instrumental. Es como que utiliza algún objeto. O sea, el queso sería como un objeto, como una herramienta para comer la papa. Por eso es que no se puede poner el sufijo guán. Claro, en el castellano podemos entender, sí se puede entender, pero en quecho no. Para lo cual, o por eso utilizamos el sufijo yurta también, para decir con queso. Podría decir mazara yurta papata mihukuni también, profesor, ¿no? Claro. Mazara yurta papata mihukuni. Maestro, ¿qué es mazara yurta? Queso, mazara nomás es queso. Mazara, queso. Gracias, maestro. El yur, el yur es un sufijo que en este caso va a decir con, ¿no? Papa con queso. Porque las dos, o sea, los dos sustantivos son pues consumibles. Pero, para los que saben, tal vez van a ser más confundidos todavía porque estamos en básico. Cuando utilizamos el sufijo guán, ya también es instrumental. Es como que voy a comer la papa, pero tendría que ser pues el queso como un instrumento, ¿no? Podría ser en este caso como una cuchara. A ver, poniendo otra oración con guán sería, pues, ¿no? Papata. Papata. Wishliau, amijus. Ah, ya voy a comer la papa con wishliau, o sea. No, utiliza el objeto para comer. No, utiliza el objeto para comer. En verdad, para los que hablamos, que ha hecho, pues, un poquito nos ha confundido. Pero está bien, alguien me dice, no se preocupe. A ver, otro, es que el sufijo yuk se utiliza para los verbos, el verbo tener también, ¿no? Como el número once, cuando hemos hecho los números, o de rica una pana alguna, el número once, doce y así, tienen el yuk. No, tienen el yuk, ¿no? Chunka, el juk, ni, yuk. Yuk o niuk, dependiendo de la terminación, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Descifrando, descifrando, estaría diciendo que, que en este caso el once, el once, cuando decimos chunka, juk, ni,uk, el juk, ni,uk, la palabra juk, ni,uk, le pertenece, le corresponde, le pertenece o le corresponde al número diez. Entonces, los juntando, pues, se genera el número once. Chunka, ishika, ni, yuk, 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 yuk. Por eso, desarrollen algo sencillo también. Ahora, si ustedes quieren exigirse también para aprender un poquito más así, un poco más difícil, ya pongo a sus ejemplos. Ya vamos a copiar, a ver. ¿Quién quiere leer? ¿Dónde está tu oración? ¿Dónde está tu oración? Ahí está, ya está. ¿Lo copiamos? ¿Dónde está tu oración? ¿Cópiamelo? ¿Por qué no lo encuentro? Ahí está. Ya, es. Duray, Yapapun, Chai, Hatun, Yachayhuacita, Pawan. Ya. A ver. Muy bien. Kusa, Panay. Alí, Migashan. Wajteguna, Panayguna. Estos tres ejemplos que hice. Una oración está bien. Las dos oraciones también están bien, pero no cumplen lo que estamos desarrollando. ¿Qué falta? No, no estaba atentos, pero yo también recién me he dado cuenta. Las oraciones están bien, pero... Le falta... El I, Q, falta el Q. ¿Se llama el Q? Falta la... El sufijo reflexivo. Ah, está. Ojo. Yo pensaba de que no era con el reflexivo también, profesor. Pensaba que solamente tenía que poner el T, con el T. O sea, es el T más el reflexivo, ¿verdad? El Q, falta el Q. Ahí. Ahí, Panay. ¿Ya? ¿Ya? A Chusa. Y a Q. Chusa Kunchis. Chusa Kunchis. Chusa Kunchis. Chusa Kunchis. Chusa Kunchis. ¿Ya? Chusa Kunchis. Cusa. Nosotros iremos o viajaremos, en este caso, ¿ya? Las traducciones, en este caso, para decir, pues, nos viajaremos, pues, lo vamos a hacer solamente así, ¿ya? Ya, viajaremos a Cusco, nada más. Acá está en el Pedro, compra, se compra, en este caso, ¿no? Se compra, papá. Pedro, papá, tarrántico, ¿no? Pedro, se compra, se compró, va a ser pasado, se compra, papá. Se compra, papá, dice. Ahí, papá. Ahí, papá. Ya, papá, no, ya. Ya. Entonces, en estas oraciones, también, mi Kukunchis, ¿no? Kanchis, papá, tá, masaryuk, tá, masaryuk, tá, masaryuk, tá, mi Kukunchis, ¿no? Entonces, el Kuk, también, cuando hablamos de comer, ya, también, es de disfrute. Que disfrutamos comer papa con queso. Ya, las interpretaciones van a ser así, ¿ya, también, no? Ahora, cuando viajamos, ¿no? No, Kanskosko, ya, tata, tachosakusunchis, ¿no? Nosotros, también, ¿no? Viajaremos tranquilamente, emocionados, ¿no? Aumenta esa energía cuando le aumentamos el sufijo, el sufijo, ¿ya? Pero el papa tarrántico, ¿no? Igual, también, disfruta. Uno puede ser que disfruta comprar el papa porque puede que le guste la papa, ¿no? O, no sé, papa, huancayina, no sé qué, pero que le guste. Por eso, se pone el sufijo, Kuk. Ahora, acá, también, sería igual. También, para nadie yasmín, teníamos que aumentar el sufijo, ¿no? Diciendo, turay, liapa, punche, jatun, yache, huacita, jawa, tendría que ser al verbo, jawa, kum. Jawa, kura, ¿no? Usa. Yache, huacita, o yache, huacima, en dirección, también, ¿no? Direccionando, también, podríamos poner acá. Pero, haciendo, trabajando con sufijo, está, sería eso. A, pana, elba, ma, min, rostraik, lian, kastraiki, kishan. Sí, profesor, le voy a, le voy a aumentar el cu. A ver, ya, cosa, cosa. No, kak, alcoita, kainapunchaimi, armakurani. Yo bañé con gusto, ahí era mi perro, sería. Si yo le pongo armakurani, este, es, ya como decir, con gusto, ¿verdad? Lo bañé con gusto. Ah, exacto, exacto. Kusan. Está bien elaborado, profesor. Ya, no, kak, alcoita, kainapunchaimi, armakurani. Bañaba. O, armarani, también, armakurani. Kusa, kusa, añinweche, añinweche, añinweche. Eso, fico. Ya, no, kak, alcoita, kainapuncha, armakurani. Kusa. Bañaba. Ya. En caso de bañarte en su tis, el me, ¿no? O sea, yo me baño, tú te, ¿no? Tú te bañas, él se baña, nosotros nos bañamos y así, ¿no? Ellos se bañan y así. Ya, kusa, panay. Chaimanta. Pin. A ver, otras acciones para acá, Luis. Ok, achachi. Doris, añinweche. A ver, añincho, manacho. Papay, apurimahliaktayta, chusakusham. Ya, papay, taytay, apurimahliaktayta, chusakusham. Kusa. Añin? Añin. Añin, gaj, panay. Añin, añin. Chaimant, panay, o, Luis, a... Matrips, dan kamunya. Añin? Añin. 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 kiş soften hhh. Añin. Gracias. 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 ¿Qué es Jatui? Abuela. ¿Qué? Abuelo, profe. ¿Jatui? Jatucha es abuela, apuche es abuelo. Apuche es, ya, apuche es, pa cariña, mikunata, mikunuka. Entonces, al ver lo teníamos que poner, ¿no? No, miku, kunka. ¿No? Panayayde, masara, viene a ser queso. Y yuk sería, pues, con queso. El súbico yuk vendría a ser con, ¿no? Con queso. Para los que por ahí están, ahí, donde hay pinca serán. Este tiene como mi nariz. A ver, a ver. Nosotras dicen, nosotros comeremos papá con queso. Ay, quechua. Esa sería. Eso sería. Apanayana, yasmín dice. Apanayana, yasmín dice. ¿Qué es tu pucu? ¿Qué es tu pucu? Dice, chica, encontré tu pucu con cambiarse de ropa. ¿Está bien o es otro verbo? Tu pucu, tu pucu. Sí, tu pucu. ¿Está bien el verbo? Ah, Pachacuy es para cambiarse. ¿Está bien, profe? ¿Está bien, profe? ¿Ya, Pachacuy es para cambiarse. ¿Está bien, profe? Acuta acá, ah, ah, ya. Ay, ay, ay. ¡Ah, ay, ay! Ya, profesor, gracias. ¿Es escrito? Lo que pasa es que no manejo bien, así que tengo escritura y no sé ni cómo mandar en foto de nuevo ajá 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 quesuta quesuta masarata o quesuta o masarata masara para mí es cuando recién van a hacer queso y quesuta es ya hecha en mi lengua claro hay otro término también que se utiliza para queso también que es ñuq ñu ñuq ñu compo nada más viene de ser leche ¿no? y compo digamos es por el lado circular ah claro circular ya he hecho masara es cuando recién está deshecho ajá para con palabra compuesta como palabra compuesta sería pues ñuq ñu compo igual a decir ques también ah ya 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 quiso salga bueno alguien chomanacho alguien que ya alguien que sepan ahí gracias alguien profesor disculpe podría preguntarle a la compañera porque ella acaba de decir que masara en su lengua significa otra cosa ¿de qué lengua habla? ¿del quechua? ¿de otra variante? ayacucho ya 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 está bien gracias cuando se está iniciando lo que pasa es que me pongo a estudiar porque tengo amigas familias y me dice yo no sé hablar enséñame pero pasa que yo nací en ayacucho pero me he criado mayor parte de mi vida acá en Lima entonces al regresar a la sierra ya no hay esa quechua que tenía cuando era pequeña entonces por eso tengo la necesidad aparte también para la escritura claro Ricky alguien para ahí gracias alguien usa es que a veces hay palabras ¿no? para describir cada cada momento cada etapa de cuando elaboras por ejemplo ¿no? cuando elaboras algo así es ajá y los significados también cambian ¿no? kusa pero en todo caso en el quechua que la compañera menciona ¿cuál sería la ya cuando ya está concluido el proceso de la elaboración de queso cuando ya se convierte en queso ¿algún término de repente ellos usan? no ella dice queso no por eso es que eso es redondo ya hecho pues no para consumir para pero es el español o sea lo han tomado del español en todo caso claro por eso digo por eso es que estoy entrando a tomar esta clase porque me piden y yo yo he mayor parte de mi vida he estado en Lima y cuando regreso a Ayacucho ya mayormente están castellanizados entonces prácticamente no encuentro cuando pregunto y es una cosa que pues una barbaridad claro ya para ya para cosa ya para Giovanna o Amalia o Elisa Buenas tardes Buenas tardes Yacheche Rima Kamui Noga Taitaiwa Rima Sharqani Ya Rima Sharqani En este caso con Sofijo Ku sería Rima Kusharqani Rima Kusharqani Rima Kusharqani Ahora igual del verbo hablar el verbo hablar con la pana y con lo mismo Rima pero ya cuando dice Rima Kui ya viene de dialogar y dialogar ya es tranquilamente a profundizar ya no va a ser igual que solamente hablar ya Rima Kusharqani Rima Kusharqani Anki no está no hay sufijo ta ser ya no acá tem sufijo ya goza No, 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 no. Yo me alegro al aprender quechua, o yo al hablar quechua, creo que realmente al hablar, ¿no? Entonces, noca runasimita... Ya, entonces, noca runasimita rimaspa o rimacuspa, rima, kusikuni, en ambos puedes poner también, ¿no? Rima, kuspa, kusikuni. Me alegro, ¿no? Ahí está, me alegro. Hablando, en este caso hablando, me alegro. Entonces, doble sufijo tenemos ahí acá. Acá, ¿no? Tenemos aquí el q, y acá también. ¿Cómo está para mí? Así sería como quien dice, yo me alegro, yo me alegro hablando quechua. Yo me alegro hablando quechua. ¿Quién más pi? No entiendo cuándo tenemos que usar el modo acusativo. El modo acusativo... Base para complementar, o sea, en el complemento hay que entender que es, para profundizar lo que es el complemento, el sujeto directo o indirecto de la oración. Ese es el chataco. También podría, de repente, indicar que el sufijo ta es para utilizar básicamente con verbos transitivos, ¿no? Y otra cosa, profesor. Acá dice ñoca runasimita rimacuspa kusikuni. Porque podría ser también ñoca runasimita kus... ñoca kusikuni runasimita rimacuspa. Porque en el quechua, según he podido escuchar en algún momento, el verbo es la llave de oro que cierra la oración quechua. Entonces, mejor terminar con el verbo. Puede ser también, ¿no? Porque lo otro es, digamos, repetir la estructura gramatical del español. Quizá podríamos hacer eso, cumplir eso, ¿no? Bueno, repetir, repetir. O sea, cada uno tiene lo suyo. O sea, cada lengua tiene su estructura, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, justamente por eso le decía que en el quechua el verbo es la llave de oro que cierra la oración. O sea, al final debe ir el verbo en el quechua. En el español es diferente, ¿no? Es que ahí tiene doble verbo también. Y cualquiera de ellos creo que diría. Claro, claro, de repente la mejor manera sería kusikuni al inicio. Pero también se entiende. Ya, kusikuni. Creo. A ver, los veros principales son... No, sí se entiende, sí se entiende. No hay problema en eso. Los veros principales, siempre vamos a tener veros principales y verbos auxiliares. Los veros principales van a ir al final. ¿Y cómo sabemos cuál es el vero principal? Voy a ir con la panaiguna. Entonces, ya sabemos que hemos avanzado los sufijos verbales que hemos utilizado ante ayer. Ante ayer o ayer. Y lo hemos conjugado en pasado, presente y futuro. Esos sufijos verbales son los que van a ser los verbos principales. ¿Ya? Entonces, lo demás van a ser los sufijos en este caso auxiliares también, ¿no? Rima cuspa. Entonces, nuestro vero principal, kusikuni. Acá también, lo que le está dando énfasis, yo creo, la compañera, es que se alegra. Ya, está bien. Kusa. Gracias, está bien. Gracias por la aclaración, profesor. Kusa, Panay. Sí. Kusa, voy a que Jonathan, alíme, alíme. Kusa, Panay. Muy bien. Ya, chaguna, Pancha, chaguna. Entonces, toku zunchis, vamos a terminar con el siguiente ejemplo. Panay, pin, rimamu. Pin, rimamu. No, cari, mamu, chaguna. Amalia. No, ca, no, ca, amalia. A ver, Panay, ñaguncha, milán, cascaiguita. A ver, lee tu trabajo y desarrollaste. Paikuna, sumafta, taquimushanku. Paikuna, sumafta, taquimushanku, taquiranku. Taquisharanku. Taikuna, sumafta, taquikuranku, también, ¿no? Taquikuranku. Taquikuranku. Se cantaba, o cantaban placenteramente, ¿no? Alguien, mi. Alguien más. A los, a los verbos, en este caso vamos a desarrollar los verbos recíprocos. Los verbos recíprocos, ¿ya? En este caso vamos a poner acá, un ratito, un ratito. Allá. Y a los verbos recíprocos. A ver, ¿cuáles serían los verbos recíprocos? Para iniciar vamos a utilizar el sufijo, el sufijo naku. El sufijo naku que va a tener significado, en este caso, solamente vamos a utilizar para plural. O sea, para los sujetos plurales, nada más de nokanchis, nokaiko, kankuna, paikuna. Nada más. Para los singulares no funciona. ¿Ya? Porque es una acción de dos. Es una acción de dos. Una acción compartida de dos. Recíproco, por decir. El nos y el se. Nos, nos, el se, se. Nada más. Nada más. Como verbo, podríamos tener el munanakui. ¿Ya? Ya no es munanakui, sino munanakui. El sufijo naku. Ahí está. Munanakui. ¿Qué más? Guayunakui. Macanakui. De ahí viene el macanakui, la provincia de Chumbivilcas. El famoso macanakui o el tacanakui que utilizamos. El tacanakui. No, tacanakui. Huercanakui. No, huercanakui. O maranakui, ¿no? Mar. Alguien preguntaba por el grupo de WhatsApp también, ¿no? Maranakui. ¿Cuál es la diferencia? Maranakui. Cargar. Abracar. No, o sea. Maranakui. Maranakui, cargarse uno y otro, ¿no? Ajá. Abrazarse uno y otro. Y huarcanakui, eso. O sea, con la huaraca. Con la huaraca que es una... En mi tierra hacían eso en mi época. Kami, Kusapanay. Claro, acá también está el Chiaraje, ¿no? En la provincia de Canas. El Rantinakui también, ¿no? El Rantinakui, como quien dice yo te compro, tú me compras, ¿no? Si yo vendo papa, tú vendes, no sé, haz napas, pues yo envío... Y hay Kunakui. Claro. Hay Kunakui también en jaloneas. Ajá. O hay Kunakui también. Hay Kunakui, sí. Hay Kunakui, pues. Hay Kunakui. Hay Kunakui. 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 ¿Por qué tanta agresividad? Kunakui. Ja, 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 ja. Hay Kunakui, ayudarse, por ejemplo. Ajá. Ayudarse. Kunakui, quererse. Kunakui, en este caso, ya puedes decir, ¿no? Quererse. Acá sería, pues, decir, amarse. Kunakui, puede ser de pelearse, ¿no? Pelearse. Kunakui, golpearse. También pelear. Ay niyakui. Ay niyakui. Ay niyakui. Ay niyakui. Ay niyakui. Reciprocidad. Marcanakui, igual, abrazarse. O arcanakui, sería ondearse, ¿no? Ondearse. Y rantinakui. ¿Qué sería rantinakui? Vender entre... Comprarse. Comprarse. No hay una palabra rantinakui. Comprarse sería. Comprarse, sí. Rantinakui es comprar. Comprarse. Entre nosotros, comprarse, ¿no? Si me compras, yo te compro. Comprarse. Y ahí, sanakui, jalarse. Jalarse. Jalonearse. Jalonearse. No. Ajá. Sajmanakui, sería, pues, puñetearse. Y fin. Ay niyakui. Ay niyakui, ayudarse. Ayudarse, pero yanapanakui sería, 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 ayudarse. Ay, yanapanakui. Uy. Ay, yanapanakui. Ay, yanapanakui. Ay, yanapanakui, ayudarse. Ay, niyakui, sería... Ayudarse. O sea, colaborarse. Ajá, colaborar. Apoyarse, colaborarse. Sí, apoyar o colaborar, sí. Ya. Ya voy a pedir una ponencia. Entonces, esos serían algunos de los verbos que vamos a poner. Ahora vamos a hacer algunas oraciones. También, sanakui. Munanakui también ya has puesto. Tankanakui, dice, tanca y de empujar también, ¿no? Cuando empujar a otra persona, ya, tankanakui. Kusa. Muy bien. A ver, como decía, esto solamente vamos a trabajar con los pronombres. No kanchis. Ya. No kanchis. No kaiku. Kankuna. Kaikuna. Ya. Puede ser no ka. Kampai. Puede ser, pero tiene que haber siempre plural. O sea, dos sujetos, ¿no? Como estigas, digamos, María, María, digamos, Víctor Juan, digamos, ¿no? Víctor. Con Víctor, digamos, ¿no? María, Víctor. Pero siempre de dos sujetos. Con pronombres personales, puedes decir, kaan. Paiguan. Siempre la acción es de dos sujetos. Y que los dos sujetos se entiende que dan el 50%, 50% para que sea el 100%. Acá no hay como decir, por ejemplo, 40% de... O sea, una parte nomás yo apoyo y tú más apoyas. No hay eso, ¿no? O sea, no se puede entender de esa forma. Sino que ambos dan. Simplemente ambos dan. Sin estar mediendo tan bien. ¿Ya? Diga, pues, María, Víctor Juan. Y Ana Banqui. Una isla. Y Ana, diga, Muna isla, Yana. Panqui. Panacuncu. Ah, Panacuncu. Una isla Panacuncu. Ajá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que María y Víctor se ayudan mutuamente. Ajá. Se ayudan muy bonito. Mutuamente. Mutuamente. Ajá. La palabra común que vamos a utilizar es de mutuo. Recíproco, ¿no? Recíproco. O sea, se ayudan recíprocamente también, ¿no? Recíprocamente, mutuamente. O sea, que se ayudan, ¿no? Se ayudan. Muy bonito. Munaita. Profesor, este, y Munay no es querer. Está diciendo como adjetivo, Panay. Con más adjetivo. Exacto. Como bonito. Claro. Panay, Panay, Panay. Ya, profesor. Profesor, profesor. No. Kampay, Juan. Díaman, no? Kampay, Wai. Kampay, Paay, Pakuang. Paikuna, wang. Na, Padya. Maka, makanak, makanak muskangkichis. Maka, makanak muskangkichis. Maka, makanak muskangkichis. Maka, makanak muskangkichis. Ustedes, en este caso puede ser el pronombre de decir ustedes o kaan. Tú y él, tú con él se habían peleado muy feo. Muy feo millaita, porque millaita iba a venir a decir feo. ¿No? Solamente con nokanchis. Ahora, con nokakumpai se puede hacer esas combinaciones, porque siempre el sufijo naku es para dos personas a más. Pero decir, digamos, noka, noka, noka makanakuni. Pero puedes utilizar noka makanakuni. Sí, pero se va a entender que hay otro sujeto más que no lo estamos mencionando. Ah. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Pero para hacer entender que yo nomás no puedo ejecutar una acción recíproca yo mismo. Siempre es como con alguien. Puedo decir, noka makanakuni. Noka makanakuni. No, noka makanakuni. Ah, yo me peleé. Ah, yo discutí. Discutí siempre con alguien, ¿no? O sea, no. Ya, entonces, quiero que se entiende eso. Quizá el otro sujeto sea tácito, ¿no? No lo estamos mencionando. Pero el contexto uno nos va a ayudar a entender que es con otro, sin mencionar ya a la otra persona también. Pero siempre la acción de reciprocidad va a ser de dos a más. Ahora vamos a hacer dónde están nuestras oraciones. Digamos, con nokanchis. Nokanchis chagrapi. Digamos, chagrapi. Ainina kusunchis. Digamos, Ainina kusunchis. Puede ser duración en pasado, presente, futuro. No se preocupen eso. Da. Nokanchis chagrapi. Ainina kusunchis. Nosotros nos ayudaremos en la chacra. O sea, como quien sea, la ayuda mutua, ¿no? Por otra parte, vendría a ser también como Ainina, ¿no? El sufijo naku, como Ainina también. Porque el Ainina, pues, es de colaboración. De trabajo colaboración. Hoy por ti, mañana como. Hoy por mí, mañana por mí. Eso, cosa por ahí. Siguiente. Nokanchis chagrapi. Nokanchis chagrapi. Yapurri. No hay naku. Eso tiene que ver. Sufijo naku. Nomuniko chagrapi. Ah, no. Nohaiko. El verbo muchanaku y también profesor. Atacau. Yapurri. Nokanchis chagrapi. Nokanchis chagrapi. Nokanchis chagrapi. Nokanchis chagrapi. Muchanaku. 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 sonriendo no caigo digas una y chata una y chata mucha no nos besamos muy bonito apasionadamente también tendríamos el verbo visitarse profesor ellos frecuentemente se visitan ellos frecuentemente se visitan porque zapacuti habla de frecuencia sería de esta forma esa sería una pregunta también podría ser con el sufijo ya que igualmente implica que siempre se visitan también se visitan siempre se visitan con ya también gracias profesor también puede entrar porque su figura también habla de frecuentar de hablar de siempre también el puni también habla de eso entonces y así puedo seguir aumentando también está bien puesto no what 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 puede ser como un cordel y guato también es predecir o saber a la otra persona lo que le puede pasar ya guato visitarse exactamente hasta aquí preguntas estar pendiente también nuestro segundo examen va a ser el día sábado ahí terminamos a los que quizá recién por ahí están entrando creo que es recién estaban hablando no habían seguido los pasos y y y bueno por recién creo que están uniéndose respecto al certificado ya tengo información ya me brindaron las certificaciones sabemos que este que este curso está desarrollándose este curso de quecho esta capacitación está desarrollándose que es gratuitamente el costo la adquisición o para solicitar el certificado es de forma no es obligatorio voluntariamente voluntariamente cada uno y eso también nos ayuda también a nosotros también a solventar los gastos también tanto a los organizadores también en este caso va a ser pues firmado y así por la academia por la academia mayor de la lengua quecho ya que ellos ya tienen más de 60 que es 70 creo que ya creo que el otro el otro año no estaba participando en tantas actividades bueno tiene ya más de 70 años aproximadamente de existencia ¿no? en el cual difunden lo que es nuestra lengua materna en el quechua desde los inicios yo recién pertenezco a dicha institución hace aproximadamente cuatro años porque también culminé mis estudios de quechua en esa institución ¿no? también en otros institutos lo cual me ha ayudado también para poder entender mejor mi lengua materna y al mismo tiempo empezar a enseñar también y es muy bonito estoy aquí con la panágona ¿ya? entonces ellos también nos están ayudando en esa parte y tanto en este caso los que han organizado esta capacitación ha sido pues la Fundación Cinco Munches ¿ya? en el Facebook lo pueden buscar como Fundación Cinco Munches les había dicho que ellos son que ellos son una ONG que brindan apoyo a los niños quechua hablantes de las comunidades campesinas ¿no? ellos no los cobran ¿no? ahí existen pues como padrinos o los que donan para que los niños pues puedan seguir recibiendo también la capacitación en este caso en deporte ¿no? tanto para niños para niñas ¿no? hace dos semanas atrás o tres semanas atrás aproximadamente no recuerdo bien fueron pues a una competencia en la ciudad de Lima ¿no? donde han estado en los campeonatos estos niños son pues pertenecientes a las comunidades campesinas del distrito de Pizaj en la provincia de Calca y también está aquí por Guayocari Guayabamba y también está en el distrito de Maras que está en la provincia de Urubamba de Guayaguna Panaeguna entonces es por eso ¿no? y yo les había comentado Guayaguna Panaeguna que por ejemplo no sé quiénes han estado en la capacitación del año pasado en el cual sobre el material a todos yo los he brindado ¿no? a todos los que han solicitado el certificado nada más ¿no? porque en sí elaborar todo esto también nos cuesta también Guayaguna Panaeguna ¿no? en esta ocasión en esta ocasión Guayaguna Panaeguna yo también casi tres años me he capacitado en quechua y eso que sabía hablar quechua pero para enseñar es otra cosa Guayaguna Panaeguna sí sí es uff yo lo estoy viviendo sí entonces el material del otro año les había dado solo a los que habían solicitado el certificado ahora ustedes tienen digamos la disposición todo lo que es el material ¿no? acá por ejemplo sale el dice acá archivo ahí si quieren ustedes tenerlo todo lo que hemos avanzado desde el día uno desde el día uno Guayaguna Panaeguna ahí si te pones en archivo luego dice acá descargar lo tienes en Word y ya lo tienes Guayaguna Panaeguna de todos los temas que hemos avanzado tanto de básico intermedio y avanzado también Guayaguna ahí ya tienen en materia también ya todo en automático está guardándose entonces el link del drive también se les ha compartido para que ustedes puedan acceder ¿no? y en ese caso yo les había pedido en esta parte que de forma voluntaria pues podrían hacer sus donaciones a la fundación Cinco Munches que mañana o el día sábado voy a compartir al grupo sus sus números de cuenta de dicha institución entonces pueden tener materia de básico intermedio y avanzado ese es voluntario Guayaguna Panaeguna ¿no? es voluntario puedes apoyar como quien dice ¿no? con un sol cinco soles diez recuerden que al final todo suma todo suma Guayaguna Panaeguna para seguir apoyando también a los niños entonces su afunda igualito les voy a compartir cuenta creo que tienen Banco de la Nación nada más de la ONG de Fundación Cinco Munches los que son los que van pueden venir también pueden conocer también ahí ¿no? donde hacen sus entrenamientos todo eso ¿ahí eso dónde está? está en el distrito de Pisac ah yo estoy en Lima quizá sí tal vez en algún momento puedan visitar Cusco pueden venir ¿no? está en distrito de también aquí en Cusco Curubamba en Maras y en Guayabamba que es en comunidad campesina Guayucari normalmente trabajan están en tres comunidades nada más todavía ellos no trabajan en la ciudad sino en las comunidades comunidades sí, sí entiendo entonces pueden hacer acá yo les voy a compartir las cuentas su donación ¿ya? voluntario no estamos obligando nada no quiero que se vayan no me han hecho pagar tanto ¿no? al final me han dicho que era gratuito pero después me han cobrado no estoy cobrando no estamos cobrando es nada más voluntario eso ya sería no ser comprensivas de todas maneras por la certificación hay que apoyar ¿no? sí es apoyo para lo que lo que se debe y es correcto claro y ahora ahora por el tema certificado voy a escribir con la pana esa parte esa parte voy a escribir con la pana por el tema certificado en este caso voy a explicar los tres niveles tal vez están algunos de los tres niveles en básico intermedio y avanzado ¿ya? sí tanto este caso va a salir voy a aplicar una pana de cuna esto es de treinta y cinco soles ya este es de cuarenta y este es de cuarenta y cinco esos son los datos que me han compartido cuarenta y cuarenta y cinco mira y yo todavía no he dado examen eso viene a ser para los certificados sobre la pana en dicho certificado va a firmar la Academia Mayor de la Lengua Quechua que es conocida y eso también les va a servir bastante una pana un poquito más de información sería va a tener doscientas horas en cada certificado en cada certificado con un número doscientas horas también va a tener su código QR también ¿ya? y va a ser tanto en digital y en físico en físico el tema de los envíos yo después ya vamos a coordinar porque el otro año ya hemos tenido problemas porque otros habían pagado ya para el envío más de los dos ¿no? pero certificado y envío al final pues estaba todo un desorden entonces ahora después ya se va a coordinar lo que es el tema de físico ahora la entrega de certificados va a ser en un evento presencial que es el veintisiete de abril por el día justamente cae ese día el día día de las día de las lenguas originarias en Cusco va a ser el evento ¿ya? y ahí va a ser la entrega de certificados presencial evento presencial ¿ya? evento presencial el lugar ahora no se sabe todavía solamente tenemos fecha nomás todavía que voy a llegar para llegar a que estén en Cusco ¿no? ¿no? ¿alguien ¿no? ¿no? nada más ¿por qué? ¿por qué? ¿no? claro ahora por acá también me dicen me comentan me están informando siempre si por ahí hay creo que la mayoría están estudiando en los tres niveles sería pues de ciento veinte ¿no? entonces me dicen yo bueno si van a solicitar los tres niveles entonces vamos a dar simplemente a cien soles nada más de los tres ¿ya? quince antin manta oh qué bien perfecto perfecto libertad para el monstruo sin ser maxion este no ca exámen por año quince antinta pero manda último una avanzada más y la linch van a tarde trata de revisar el material nada más ¿ya? manda un examen por año 12 todos 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 así se espera promoción es que en sí el otro día tenemos que gastar en locales por ejemplo, los auditorios nomás nos cobran para los eventos, es como quien dice a veces ya no nos dan ahora el certificado como dije es opcional para todos los que deseen pueden solicitar normal no se preocupe que caro nada más eso sería yo no he dado el examen ¿podría dar el sábado? claro, no hay todos los exámenes voy a volver a enviarlo vamos a habilitar el link del examen el anterior ya lo vamos a habilitar para los que no lo van a habilitar y ahí lo vamos a enviar pero vamos a dar un poco más de plazo también ya profesor, buenas noches chachi a gente te pone rosa profesor, disculpe yo tenía muchos problemas mi hijita se enfermó todo, me presenté al INDE estoy desde el año pasado pero bien, bien no he aprendido y le decía me estoy uniendo desde ayer o sea, yo no tengo derecho ni a certificado nada porque no sé, me faltaría revisar un poco o no, cómo sería de mí o sería otras clases que tengo que participar profesor a los que por ahí los que por ahí han tenido inconvenientes o hay aquí con el pana y con la tienen la opción de revisar los videos que están en el YouTube en el YouTube están tanto de básico intermedio y avanzado todas las clases están en YouTube buscan un nombre en este caso en YouTube con el nombre de Televambi ya con ese nombre buscas ahí están todas las clases y normal vamos a dar una semana para que puedan solicitar el tema de certificado así que no hay problema en Panay ah ya normal podría ser ¿no? claro ahí Panay ya gracias creo que ya viene ya el concurso el concurso ya viene ya para los docentes también en junio junio creo que están por ahí pasaron ya la información también al grupo maestro buenas tardes ¿me escucha? ¿me escucha? Panay PIN RIMAMUSHA buenas tardes maestro este sobre el certificado este tenemos que solicitarle por el medio de WhatsApp para que nos pueda dar el piso sí voy a mandar los números de cuenta para que ustedes puedan hacer el depósito y luego un formulario de registro ya después ya nada más entonces ahí se registran entonces ahí vamos a tener digamos ¿no? digamos Panay Olimpia solicitar de básica intermedia vamos a list los registramos y cada certificado sale con un número también con un número y con un código de QR también y nos van a enviar a través de de nuestro si es en digital en digital voy a explicar una Panay el certificado en digital va a estar en el drive como este caso en el drive en el cual ustedes van a poder descargarlo en cualquier momento ¿no? tanto de básico intermedio avanzado va a estar en el drive en el en digital en físico ya luego se va a coordinar los envíos luego ya se van a coordinar ya porque en sí a veces en caso de certificados cuando nosotros enviamos nos cobran antes maestro le digo por disculpa le digo por digital porque como yo me encuentro en la selva entonces creo que es muy difícil para que llegue acá desde donde están ustedes ¿no? se encuentra entonces sería solamente digital que me podrían enviar ya ya pané a ver les voy a comentar ya nosotros enviamos por Shalom Shalom tiene hasta en los distritos en los distritos en las provincias así tiene su agencia ya nosotros enviamos por Shalom el Shalom así que te lleve aquí a Arequipa es el mismo así que te lleve a Loreta es el mismo en caso de Olva Curria también es diferente no puede ser sus tarifas son de de 15 20 30 50 soles aquí en mismo Cusco es de 30 soles yo mando de acá de Cusco aquí en la Bamba más adentro no sé qué se llama en los distritos está 30 soles en mismo Cusco más les va a costar en Olva Curria pero en Shalom es el mismo precio sí maestro le decía porque mi lugar donde yo me encuentro solamente es la Olva Curria y no hay en Shalom yo me encuentro en la selva dentro muy lejano solamente es por eso le decía ya ya entendido igual como dije en digital lo pueden descargarlo pero en físico si en algún momento quieren enviar el costo va a ser de 20 soles ya por Shalom entonces ustedes van a custen y lo recogen nada más a Lima vamos a coordinar a Lima cuánto igual no creo es igual Lima a equipa si yo mando acá mismo no es igualito entonces no varía sus precios si para envío va a querer que pague antes entonces ¿a dónde se yapea? ah ya sí sí recién me vas a mandar los números de cuenta gracias gracias yo paso clases desde Bolivia desde La Paz a Bolivia a otro país y no hemos enviado todavía no hemos enviado tal vez algún familiar en Perú puede recoger de Desaguadero claro entonces se puede mandar a Desaguadero o no sé a Puno creo que a Puno Julia creo que sí tienen en Desaguadero su agencia Shalom porque yo puedo ir de aquí de La Paz a Desaguadero puedo ir es cerca claro ya sí gracias ya pone cusa cusa más bien averigüense los que quieren que se les envíe averigüense digamos a ver en Cusco si yo estoy por ejemplo aquí en Calca por ejemplo en la misma provincia de Calca no hay uno más cercano para mí por ejemplo cuando yo hago compras de Lima así me envían a Urubamba Urubamba yo me voy en 20 minutos o media hora si voy a Cusco me voy en una hora en Cusco hay como tres agencias pero aquí cercana a mi provincia Calca es Urubamba entonces Urubamba voy y ya está lo recojo en caso de Shalom y es más y es más económico este de esa empresa ya nada más se averiguan digamos en el distrito que tengan en la agencia en distrito en provincia o cercano ya y ustedes en el momento cuando se les mencione ya para los envíos tal día tal día ya listo entonces ahí ya cada uno va a empezar a escribir si tienen de básico intermedio avanzado de algún familiar más todo junto para que no gasten también se envía un solo gasto a los que están en Cusco yo estoy aquí en la provincia de Calca pero como les había dicho el 27 vamos a tener un evento presencial en Cusco entonces ese día también va a ser entrega de certificados a las el certificado de Cusco ya desde mañana pueden solicitar en el grupo también voy a compartir los números de cuenta desde mañana hasta el 23 hasta el 21 no así todas las siguientes semanas van a tener para que puedan solicitar desde mañana 12 hasta el 20 de hasta el sábado 20 de abril maestro buenas noches una consulta y qué sucede si a partir del 23 digamos hasta el 23 es el plazo y nosotros queremos digamos por AOV el año pasado eso es lo que me pasó a mí no yo he seguido en este curso pero no he adquirido el certificado porque ya no tenía ese momento en la economía entonces sucedió que a partir de 23 digamos se cierra y en ese caso cómo se solicita es que es complicado porque yo digamos todos los que se han registrado toda esa relación nosotros mandamos a las instituciones para que ellos firmen también para que eso tenga validez también o sea digamos imagínate en tu trabajo en en lugar de estudio y presentes el certificado y luego diga a ver tú eres falsificado este certificado a ver muéstrame dónde están los documentos entonces me puedes solicitar entonces nosotros también pues fundamentamos toda esa información y mandamos a las instituciones para que ellos den firmen verifiquen ya quiénes han sido entonces ellos tampoco no me pueden no me firman digamos certificados en blanco ellos ya me firman certificados con nombre y eso hace que sea complicado y también pues que más adelante cuando solo cita ya no se puede ya porque para mí hacer otras documentaciones ya no me aceptan en este caso es todo lo que digamos vamos a por por el grupo que va a enviar no es cierto por ejemplo eso es lo que yo no envié el año pasado igual vamos a mandar números de cuenta link de registro listo ya está en Calca estoy por el mercado modelo a dos cuadras más arribita donde está el local de los bomberos allá abajo ya el año pasado hemos hecho el evento en Calca también y en Cusco también hemos hecho el evento ya voy a aquí con la pana alguna entonces ahí estaremos terminando mañana también si tiene alguna duda les voy a igual informar también ya entonces tenemos ahí desde este de mañana en este caso del doce mañana es doce del doce de abril hasta el veinte de abril ya van a ser para que soliciten el certificado Cusa Cusa voy a hacer una pana alguna entonces les voy a compartir desde el día sábado su cuenta de la de la ONG aparte igual como dije pero este de los certificados es esto nada más yo voy a aquí con la pana ahí terminamos mañana nos vemos con algunos nos vemos en la siguiente clase intermedio tenemos de intermedio avanzado y a Chachik una consulta va a ser el pago va a ser separado ¿verdad? uno de la donación y otro es uno solo también ahí ya uno solo ahora por ahí si solo quieren de básico ahí está solamente de básico va a ser esto solamente quieren de intermedio solamente de intermedio va a ser treinta en este caso treinta y cinco cuarenta y de avanzado cuarenta y cinco pero si por ahí me dicen profesor si quiere intermedio avanzado igualito es cuarenta cuarenta y cinco en los tres si es en los tres si sería digamos no con esa promoción ¿ya? nada más profesor creo que la compañera Doris preguntó si la donación es a par separado y el certificado separado esa parte es de esa parte es otra cuenta es otra cuenta que les voy a compartir porque ellos también es o sea la ONG es es legal está constituida legalmente entonces tiene su número de cuenta ellos donde también pues presentan pues a no donde muestran también los ingresos que tienen no es así nada más ¿no? ya te doy en efectivo por ejemplo no no es también ellos también presentan eso esa era mi pregunta profesor buenas tardes ¿cómo es eso de la donación? es un apoyo hacia la ONG un apoyo de que ustedes ¿no? lo que ustedes consideren nada más voy a decir voy a decir voy a decir no creo que se sientan presionados nada voy a decir bueno nada más gracias algún momento algún momento también la ONG va a mostrar ¿no? por ejemplo ¿no? con la donación de los estudiantes de quechua estamos haciendo esto o aquello ¿no? por ejemplo el año pasado también de mi parte también con los que directamente quizás ustedes los estudiantes no cedieron ¿no? directamente yo también ¿no? y pues me dijo ¿no? por ejemplo mira a Chachi Oliver me dice ¿no? mira Chachi Oliver mira hemos comprado arcos arcos y lo estabas poniendo el logo de quechua acá y estaba muy bonito los arcos que han puesto en Chahuay Tiri es una comunidad campesina o centro poblado del distrito de Pisa en la provincia de Calca ¿no? y así y ahí nos va mostrando también y ahora terminamos para alistar para la siguiente clase Igual esto también voy a explicar en la siguiente clase si alguna por ahí tiene alguna duda también ¿ya? para que alguna para alguna entonces ya chachi 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 Gracias.